hola cómo les va bueno volví después de mucho tiempo estuve muy ocupado estuve haciendo muchas cosas y no tenía tiempo para armar los vídeos pero bueno quiero volver con un tema que me estuvieron preguntando un poco en los vídeos que publiqué el tema juegos en linux tremendo tema bueno primero una aclaración los juegos en general están pensados para windows es así nos guste no nos guste es así hay algunas herramientas que nos ayudan a jugar algunos juegos inclusive para para windows en linux no todos andan es así yo lo siento pero no todos andan algunos andan algunos andan muy bien pero bueno acá vamos a probar dos o tres opciones voy a empezar por una sencilla para los que están ansiosos y quieren empezar a jugar vamos a empezar con una sencilla y después voy a agregar dos más creo que sí bueno una más seguro y la tercera la tengo que ver porque todavía no la revise así que bueno empecemos a ver cómo es el tema juegos en diciembre lo voy a mostrar cómo se hace también en guaira el linux argentino que está orientado como dije en el vídeo en un vídeo que tengo publicado hacia la educación pero porque solamente tiene que ser educación la parte del juego es importante la parte de la diversión es importante inclusive para los chicos que quieren estudiar así que ese sistema operativo se puede instalar en cualquier máquina no necesariamente tiene que ser la máquina del gobierno o sea yo lo puedo bajar e instalar en mi equipo así que no hay problema listo vamos a probar los juegos en minux bueno una aclaración también que quiero hacer antes de empezar con esto como ya saben los juegos son muy exigentes del equipo o sea están los fuerzan al palo por eso los gamers y los digamos los jugadores hacen equipos especiales con unas placas de vídeo que bueno parecen naves espaciales para poder correrlos bien y qué y que pueda verse con facilidad el juego mi máquina está pensado principalmente para trabajar o sea con lo cual voy a tener que ir cortando mucho para poder darle recursos a los juegos y poder grabar y bueno todo esto que estamos queriendo armar así que esto por ahí va a ser bastante cortado pero no importa creo que se va a entender vamos por la instalación en en guaira de la primera herramienta la herramienta que vamos a probar es el steam seguramente todos lo conocen pero bueno por las dudas vamos a mostrar cómo se instala en guaira lo voy a hacer en linux que nosotros linux inclusive hay versiones para ubuntu ya directamente armadas por la empresa lo voy a mostrar porque lo probé y tiene un truquito para que para que funcione bueno la instalación de guaira ya está en el vídeo es igual estas versiones la última tienen algunas mejoras o sea que por supuesto usan la última el driver de vídeo funcionó mejor en la versión anterior en la parte de esta virtualizada supongo que no debe tener problemas con una máquina con una instalación normal pero acá en la en la parte virtualizada funciona un poquito mejor el el driver de vídeo en la versión anterior pero en general después tiene mucha estabilidad de esta versión actualizaron el group actualizaron también por supuesto el kernel digamos ahí hay mejores de estabilidad y de rendimiento inclusive instaló más rápido que la versión anterior lo cual está bueno bueno vamos a instalar la herramienta steam en en nuestro guaira lo que tenemos que hacer es ir a un explorador fíjense que esto es muy sencillo tiene un truquito después pero de entrada va bien fíjense que también te dice que está disponible y bueno esto lo guardan no abrir sino guardar una vez que bajo vamos a la carpeta personal acá vamos a descargar bueno fíjense que está acá es un parquete de dev o sea que para nuestro sistema guaira que es un es un debian esto viene joya terminamente más mate porque sin esto no camina bien entonces se acuerdan no si no están en los videos anteriores no voy a volver a explicar todo vamos a entrar en la opción del root directamente para puse mal pero como estamos ahora sí bueno vamos a descargas y acá ppkg-i y el archivo fíjense lo tuve que instalar dos veces la otra vez pero que ahora me acuerde todos los pasos de esto va todo bien fíjense que acá parecería que está todo perfecto pero no hay que correr hay que correr el habla habla no otra otra consolita que sea desde el usuario no sobre desde el root esto es importante tiene que ser sobre el usuario pues si lo hacen sobre root le da los derechos de instalación y de uso al root ustedes son usuarios de menor de menor poder digamos a la palabra o sea que no lo van a poder usar abren una pestaña nueva y puede ser de acá también abrir solapa si no control mayúscula t y te hago una una pestaña nueva y de acá escriben team steam perdón y lo corren hace esto acá le tienen que dar enter y acá pide clave otra vez este no importa o sea abre una nueva pestañita del steam para buscar paquetes de instalación porque le falta todo esto para poder este para poder correrlo entonces acá le damos enter y lo va a hacer si o sea la de atrás olvidemos no todavía no pasa nada ahora si supuestamente ahí está terminado a ver si si no sale bien volvemos a correr los de consola las primeras veces lo corremos de consola fíjense que vuelve a buscar actualizaciones porque tiene que actualizar el cliente que bueno aquí y acá esperamos supuestamente le tendría que andar todo bien y va a poner la opción de usuario y clave para entrar ese canberra me tiró de error también antes pero fue en dúo listo listo arrancó acabo ponen usuario o se registran una nueva cuenta listo con esto ya tienen el steam instalado ahora voy a cortar voy a usar el steam que se usa igual en mi máquina digamos sin la opción virtual para darle más recursos a mi máquina porque acá estoy virtualizando estoy grabando y bueno insisto mi máquina no está pensada para juegos así que bueno esto lo voy a cerrar aquí me dice que se va a salir esto también lo voy a cerrar y ahora vuelvo con la opción de mi sesión y mi steam y cómo usar más o menos el steam en una máquina en cualquiera funciona igual en cualquier equipo bien volvimos entonces steam esto va a ser en mi máquina recuerden que se usa igual en cualquier equipo o sea porque la herramienta steam es como si fuera un world digamos un explorador digamos que es un funcionamiento propio creo que eso se entiende digamos bien acá entramos bueno a ver para los que no aunque no usen nunca el steam van a ver que es muy sencillo yo se elijo un juego y lo intento instalar cuando van a van a eligen juegos o los quieren instalar van a ir a la opción colecciones todos estos juegos son juegos que opa como estoy son todos juegos que yo probé y debo reconocer que hay algunos que no funcionan por ejemplo no pude hacer funcionar en la en esta en esta plataforma el counter strike pero si por ejemplo pude hacer funcionar este que tiene una carga una carga visual bastante pesada pude hacer jugar este este también lo pude hacer jugar son todos para windows eh y anduvieron o sea que eh nada digamos muchos juegos andan otros no bueno cortemos vamos rápido ¿cómo es el secreto con esta con esta herramienta? esta esta gente de steam ha desarrollado una tecnología que se llama proton o protom o también la llaman steam play que lo que quieren hacer es que no importa el sistema operativo que vos tengas con esa herramienta pueda jugar el juego que se te antoje eh está buena la idea evidentemente la van mejorando y anda bien en algunos casos no anda como por ejemplo en el counter strike que puede ser también eh que sea por otras razones yo no me puse a meter a fondo a querer jugar el counter strike puedo intentar en algún video ver si hay alguna forma de jugar el counter strike en windows por ahora no lo hice lo que quiero es que ustedes vean como es eh instalar y eh jugar juegos que son para windows en linux con esta herramienta como ustedes pueden ver para acá esta 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 opción es un un juego que es para windows estoy un poco trabado debe ser la falta de práctica pero acá fíjense que funciona en este equipo que es linux por medio de steamplay que es el proton este proton ustedes lo pueden buscar ves que acá dice proton 638 eh bueno como decía antes es como para que ustedes entiendan es como darle un entorno al juego como si estuviera en su en su contexto original o para el que fue pensado que es windows entonces si nosotros queremos jugarlo eh no nos queda otra que habilitar esta opción y ahora se las voy a enseñar como lo que yo hago y me parece que conviene es probable que no tenga mucha incidencia pero las veces que mejor me anduvo es poner en instalar por supuesto acá me dice que va a bajar todo esto eh espacio requerido 130 mega este juego es chico pero bueno a ver si está en español yo prefiero jugar los juegos en español no lo tiene tiene portugués dejate de joder bueno eh ok vamos a darle siguiente eh acá aceptan todo porque si no no pueden jugar obviamente empieza a bajar finaliza y cuando vienen acá que dice administrar uff fue rapidísimo claro porque es chico de juego bueno si juego mucho más grande le da la opción a poner la compatibilidad acá nos decía que era el 6.38 recomendaban que fuera con ese por eso es importante habilitar la información porque un poco de guía te da el experimental significa eso es experimental o sea no está como no sería como la versión final el 6.38 es versión final así que lo vamos a probar con esto listo con solo seleccionarlo el juego el steam ya baja esa opción y ya la pone y bueno ahora hay que probarlo pone al jugar que dice claro obviamente vamos a bajar un poco de volumen que hay que hacerlo con steam play si ok todo bárbaro bueno y ahora empieza otra parte de la instalación en general esto uno no lo ve porque lo hace cuando los archivos son muy grandes acá ya instaló como ustedes pueden fijarse el gran problema que tiene Linux con respecto a los juegos es que está el DirectX el DirectX es una herramienta exclusiva exclusiva y cerrada de Microsoft que está pensada principalmente para los juegos y otras cosas pero bueno básicamente siempre se usó para los juegos y los juegos lo utilizan como herramienta para poder hacer su desarrollo bueno esto a veces falla esto a veces falla por lo menos lo que me ha pasado a mí cuando quiere instalar e iniciar el DirectX falla entonces bueno nada hay que probarlo no es fácil los juegos en Linux no es fácil después esto cuando uno quiere jugar juegos de Windows pero hay cientos de juegos que son nativos también para Linux el Dota que se yo hay varios ahora no les voy a el Dota acá está el Dota no me voy a poner ahora a explicar esa parte esos si andan porque son para Linux así que no es el problema pero bueno acá hay que esperar a que termine me está haciendo forzar un poquito más la máquina estoy escuchando trabajar un poco más porque bueno tiene que hacer creer hacerle creer al juego ves tiene que hacerle creer al juego que está en Windows bruta tarea pero bueno veremos hay que esperar para ir lo corto bueno como ven arranco ahora yo entiendo ustedes yo quiero pantalla completa bueno seguramente este es el lanzador no más no estoy este como es no estoy no entre en el juego es como un lanzador cualquiera así que bueno vamos a crear una si ok vamos a ver si en definitiva después termina de arrancar a veces pasa que no es raro pero puede pasar así que bueno voy a tratar de arrancar este juego para que ustedes lo vean si es que que le da le alcanza a la máquina ahora no ahora está trabajando más más frío hubo hay que lo tiene que emparchar hay que darse una actualización bueno cuando termine vuelvo bien terminó de emparchar tardó su ratito pero bueno a ver qué pasa hasta ahora bien este juego es como como el wow digamos tiene más o menos la misma la misma dinámica parecido de hecho en un momento estaba jugando el wow pasé a este hay gente que le gusta en realidad es para para que ustedes prueben para que ustedes vean que como este anda bueno acá no se me pregunta ah quiero calibrar bueno ok me deja primero el problema no te deja calibrar el monitor estas cosas bueno puede pasar porque ah no hay un nuevo bueno este es el DirectX pero bueno fíjense que anda bien la dinámica de la visualización es buena y estoy grabando digamos creo que está bueno vamos a subirlo por el segundo bueno bueno no ha mejorado mucho la presentación antes era más una vez que yo lo jugué hace un montón de años era más más humilde digamos no se jugaron con una buena presentación de video música especial bien pero bueno como ven en Linux un juego para Windows hasta ahora viene 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 bueno vamos a ver la jugabilidad vamos a ver a ver qué pasa si ok acepto todo lo que vos quieras ok bien bueno esto es como cualquier juego de este tipo ¿no? qué sé yo un medio elfo ok 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 continua es que me está un ranger no un luchador un rogue un barbarian si ok todo lo que vos quieras soy feliz ah bueno ven por ejemplo este tipo de cosas puede pasar no me está mostrando las chiquitas como para que yo elija pero una vez que lo elijo me lo muestra ya o sea que vamos a hacer una cosa que me sabe ok bueno esto es como cualquiera que ustedes ya hayan jugado vamos a darle vamos a darle contigo 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 el nombre bueno que sé yo deben estar todos ocupados no no estaba tiré uno por tirar y la emboqué a veces pasa que tengo suerte bueno les voy a dejar un poco el video para que ustedes vean la la dinámica cómo cómo corre el video en un linux al principio parecería que está todo bien este sí esta es la vieja presentación bueno vamos a adelantarlo porque si no va a ser muy largo el video no tiene sentido esto tardaba también antes inclusive en Windows o sea está formando todo el ambiente los terrenos las texturas no sé si habrán cambiado el servidor de ventanas el servidor de gráfico esta gente ahora no tengo idea en qué andará pero pero bueno veamos a ver qué pasa si tarda mucho lo corto bueno terminó de parchear recién hace mucho parche esto por eso lo dejé de jugar yo a este juego porque andan parcheando a medida que depende de lo que uno carga bueno no importa este voy a cortar este gráfico esta película listo bueno como pueden ver este es un juego como el wow tiene la ventaja que ahora me gusta más de que se maneja por o sea donde vos apuntas con el mouse no me acuerdo ahora como se llama hace mucho pero no juego apunta al personaje no tenés que mover para apuntar con el con el teclado eso a mí ahora me da mucha más movilidad pero bueno nada es agarrar agarrar las es agarrar las las cuestas las misiones y nada y hacerlas supongo que el inventario debe ser este equipar equipar y y más y y y no sé cuál es la tecla que funciona ese pero bueno como ustedes pueden ver lo que quiero mostrarles del juego básicamente como ustedes pueden ver se juega bien anda muy bien tarda un poco en terminar de jugar digamos pero se juega bien fíjense que se mueve que se mueve bien el personaje, no se cuelga no está el pu botón derecho la falta de práctica bueno acá me manda ya listo creo que con esto ya se los mostré todos los juegos son iguales algunos hay que algunos no andan por ejemplo el content stack no logré no logré instalarlo así que perdón vamos a salir de acá salimos ahora siempre se inician desde acá conviene hacerlos de acá una cosa que que les recomiendo como última cosa ya cortamos es cuando está instalando hay una parte donde dice sombreado vulcan una cosa así yo lo corto a eso y a veces anda mejor ese sombreado no sé por qué lo tienen pero cortenlo por ahí si instalo otro a ver uno chiquito para que ustedes vean a ver este qué se yo cuánto es este 10 gigas carajo no quiero algo chico para para que ustedes lo puedan ver a ver esto instalar este este que es chiquito un ping vamos finalizar vamos acá siempre en propiedades compatibilidad forzar la compatibilidad a ver un minuto experimentar bueno forzar la compatibilidad bien este lo hago durante la instalación como hice recién eso a veces hace que mejore porque lo hace en medio antes de terminar de instalar en la vez anterior funcionó pero a veces puede ser que no bueno esos son los pasos que yo hago o sea antes de mientras está instalando habilitarle la la compatibilidad del proton o proton como quieran llamarlo bueno listo vamos a jugarlo acá me va a decir que necesita esto le vamos a continuar ya con esto terminamos por lo menos con lo que se refiere a steam hay dos herramientas más que vamos a probar por supuesto el wine y otra que me dijeron de google que no la probé nunca nunca la usé la vamos la voy a usar junto con ustedes ah bueno no me pidió nada bueno bueno también ando este es eso no sé no importa ya hablamos este bueno recuerden si dice en un momento tienen que estar atentos porque cuando lo arrancan al juego y hace la compatibilidad si dice sombreado vulcan omitan le da la opción de omitir omitan eso a veces puede generar algún problema con algunos juegos así que directamente no no lo pongan este y bueno si quieren sacar un juego esto es muy fácil como voy a hacer ahora desinstalar y adiós así que bueno espero que les guste como para empezar a jugar y bueno después voy a hacer los otros dos las otras dos opciones pero en videos separados para que no sea tan mal así que chau chau un poco y y y Gracias.